Es lo que hace un taxista seduciendo a la vida Mi voto es positivo Es lo que hace un taxista construyendo una herida De repente algún día, no sé, puedo mostrar mi chubo en Viña del Mar, ¿por qué no? Con ustedes, Gustavo Santander en Chile, país de talento ¡Bienvenido, Gustavo! Gustavo, por favor Toma ubicación ¿Estás preparado? Toma ubicación, Gustavo Tienes dos minutos, Gustavo Al igual que el resto de nuestros participantes Se sacan los anteojos, los dejan en el piso ¿Estás cómodo? Sí ¿Estás feliz? Demasiado feliz Solo un antecedente previo a su performance Gustavo está de cumpleaños el día de hoy 30 años cumple Gustavo Ha habido una torta pero desapareció Gustavo, ¿estás preparado? Gustavo, ¿estás preparado? Gustavo, ¿estás listo? Tercer llamado Gustavo, ¿estás preparado? Sí Tienes dos minutos, Gustavo A partir de ahora, ya ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Y va creciendo y creciendo Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Vamos, como dice el público Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Por favor Y al fin lo encontré ¡Hu! 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 I'm gonna make me lose my boobs Up in here, up in here Esta fue la presentación de Gustavo Santander que hoy día cumple 30 años Perfecto, Gustavo, Gustavo, ¿estás bien? Gustavo, ¿estás bien? Gustavo, ¿estás bien? Sí, sí, sí